Lo que ayer fue un río de sangre, hoy es una maravilla natural, que los vecinos de esta comunidad de Gandoca lo cuidan como su propio hogar. Por eso, en compañía de nuestro guía Pablo Rodríguez, vamos a descubrir esta belleza aquí en Gandoca. ¿Nos vamos, Pablo? Vamos. ¿Nos vamos, Pablo? Estas aguas cristalinas tienen una profundidad de 6 a 10 metros. Son espejos que resaltan la belleza del lugar. Un ecosistema que le da vida al pueblo. Hablamos de la laguna de los manglares. Funcionan como un subcriadero natural, un vivero natural. Vienen los peces del mar, desoban y cuando el pez nace se protege entre las raíces del mangle. Y luego cuando están en un buen tamaño, que se pueden defender solos, regresan al mar. También otros animales, las aves que habitan en él, ahí crían sus puyuelos. Es muy común durante nuestro recorrido también una especie que son palmeras. Sí, son la palma yolille que es muy constante en todas las orillas de la laguna y la vamos a encontrar siempre. Es una palma muy importante para la fauna aquí porque sirve de alimento para los monos. La laguna tiene dos accesos principales. Uno de ellos es por Playa Gandoca. Hay varios canales. Estamos en época de anidación. Por eso es común encontrarse nidos como este, de la garza verde. Ese tipo de conchitas que también vemos, ¿qué es? Son ostiones, ostiones de laguna, de agua dulce. Ahí por toda la laguna se pueden ver. Son el alimento favorito de unos cangrejitos, una especie de cangrejos que hay aquí en esta laguna. Un lugar y usted como guía y como vecino se ha admirado junto a toda la comunidad para protegerla, ¿verdad? Y bonito porque es a puro canalete. Sí, sí, claro, todo el mundo la ve como un tesoro, como algo que hay que cuidar. Entonces nadie, en el mangrar nadie anda cortando el mangrar. Todo el mundo la protege. Un pulmón natural en el Caribe. Una laguna que le dio nombre a todo un pueblo. Y que ahora es un patrimonio natural para todos sus habitantes.